Continuamos con la serie cuando te rindes alguien pierde y esta vez vamos a hablar de los rumores que es aquella información que pones en duda y que no puedes corroborar cuando vienen los rumores llegan las malas noticias nos dejamos amedrantar el ambiente se pone pesado y llega la queja y esto fue lo que precisamente pasó con el pueblo de Dios Dios mismo le había pedido a Moisés que escogiera a 12 personas que las enviara al otro lado, que trajeran el reporte completo de lo que estaban viendo Dios sabía que había al otro lado una tierra llena de oportunidades donde tenían la libertad donde iban a poder construir una vida totalmente nueva porque el Señor ya la había preparado para ellos pero 10 de los 12 trajeron rumores, reportes negativos comenzaron a transmitir sus miedos, sus angustias volvieron a traer el pasado a memoria y amedrantaron a todo el pueblo de Dios pero había un hombre llamado Caleb que ya había derrotado a esos gigantes en su interior para este momento Caleb no le tenía miedo a nada ni a nadie Caleb ya no tenía miedo, no tenía temor era un hombre que se sentía valorado un hombre que había sido entrenado un hombre que había sido capacitado así que él sabía quién estaba con él y lo primero que él dijo fue que fueran a tomar enseguida esta tierra que seguro podían conquistarla pero ¿sabes qué? que en el camino nos vamos a encontrar con personas que nos van a ayudar a construir aquella área en la que el Señor está trabajando pero que también te vas a encontrar con otras personas que van a dificultar la ejecución y tienes que estar preparado o preparada para ello si es un nuevo proyecto si te quieres independizar van a haber personas que van a estar allí para ayudar a construir ese sueño pero también van a haber otras que se van a levantar a dificultar la ejecución y te van a hablar desde su experiencia y van a decir mira la crisis del país eso no se puede no es el tiempo no es el momento no hay recursos ¿cómo se te ocurre? quédate mejor donde tú estás y qué decir en el área sentimental ya el Señor te ha estado preparando no tengas miedo son nuevas oportunidades no traigas el pasado a tu presente porque el Señor no está interesado en llevarlo ni siquiera a tu futuro pero se van a levantar personas a dificultar también la ejecución en tu área sentimental te van a hablar desde la experiencia desde sus malas experiencias te van a decir te van a decir que es mejor que te quedes solo o sola que el amor no existe que lo único que haces es herirte y esto es una gran mentira pero esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios inmediatamente Caleb se levantó con un reporte positivo porque ella no tenía miedo a nada los otros 10 se encargaron de traer los rumores y amedrantar al pueblo y dijeron que no estaban de acuerdo que era mejor que no fueran que eran más fuertes que ellos comenzaron a transmitir sus miedos su negatividad la falta de fe se comenzaron a sentir inferiores y menospreciados porque eso no había cambiado en su interior no se trata de cómo te ven las otras personas porque es así como tú te sientes y creen que te están viendo todo esto lo encontramos en Éxodo 13 del 30 al 33 así que no se trata de ti no se trata de mí se trata de quién va contigo cuando tú has derrotado a todos esos gigantes tú comienzas a caminar en la dirección que el Señor te muestra vas a pasar al otro lado vas a recibir tus bendiciones porque ya el Señor las tiene preparadas así que hoy la invitación es que no te dejes llevar por rumores porque los rumores negativos no vienen de parte de Dios Señor y te pedimos que nos des la fortaleza la interesa Señor y la valentía de seguir caminando Señor en fe hacia donde tú nos estás moviendo te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Gracias.